Las alitas de pollo a solo dos euros Eso sabe a voz clave Hola, hola, buenos días Bueno, que estamos ya listas, preparados Hola Porque vamos a ir a la limerca aquí Que nos queda cerquita de casa Porque una amiga mía fue por la mañana Y nos dijo, vamos, varias primicias Que estaban las alitas de pollo a solo dos euros Entonces vamos a ir a coger Súper riquísimas Súper riquísimas las alitas de pollo Y también me dijo, Nere, ¿a ti qué te ha gustado el cordero? Estaba el cordero a solo diez euros Así que, pues tengo que ir a coger el cordero Si lo cocinamos, por ejemplo, mañana que es domingo Pues igual lo cocino, y si no lo cocino, pues lo congelo Pero pues el precio hay que aprovechar, ¿verdad? Así que vamos, venga, vamos mi amor A ver, que Laya quería deciros algo ¿Qué quieres mi amor? Que me pinte las uñas Ajá, te pinte las uñas, es verdad De morado, verdad, súper bonitas La tuya señalada Sí, las mías ya las vieron en el otro vídeo Venga, vamos mi amor Bueno, que podríamos ir andando Sí, porque queda cerquita Que yo voy a ir andando, ¿eh? Pero claro, con esta igual tardamos de más Así que mejor en carrito ¿Y por qué miras? No, mamá, no me pide coger Ah, claro, porque yo en brazos no me cojo Si no, luego me acaba doliendo la espalda, ¿verdad? Así que vamos en carritos Y también lo que compremos lo ponemos aquí abajo Y no nos pesa, ¿verdad? ¿Lista? Esto, mi amor Bueno, como habéis visto La bandeja de alitas vacía Y tenía más dentro Ya agotado Lógicamente Es que por un euro noventa y cinco el kilo Nada ¿Qué pasa? Que ya nos hemos Nos han entrado las ganas ahora de alitas Y vamos a ir a comprarse a otro sitio Porque ya Porque ya las queremos sí o sí ¿A qué sí? Que queremos alitas ya Aunque no sea nada un euro noventa y cinco Pero ya me han entrado la gula De hacer alitas al ajillo ¿A qué sí? Ricas, ricas Bueno, pues aquí estamos ya Que nos vamos a meter en la piscina Porque hace mucho calor Y al final Pues comprarle las alitas otro día Porque ahora mismo Ya era tarde Ya por ir, no ir Con el calor encima que hacía Así que nada Un poquito de piscineo Y hoy me da a mí Que al final ¿Eh? Al final no tengo los manguitos Sí, ahora pongo los manguitos Que al final ¿Qué comemos hoy? Pizza Pizza Hemos dicho Venga, fin de semana Pues una pizza ¿Eh? ¿Y qué más os iba a decir? Ah, lo de Mira, el jardín Así que está todo Bueno Os lo voy a enseñar bien De cerca Para que veáis Porque yo de esto No estoy nada orgullosa O sea, es horrible Y espero arreglarlo De alguna manera Aquí quería poner Bueno, lo primero Queríamos poner Césped de verdad No hierba de esta Que es que horrible Porque Cuidado el haya Porque claro Así crece Pues eso Muchas Muchas Esas cosas así mal Y no Y luego encima eso Que además por aquí está así Está mal Que no está bien hecho Entonces claro Que hay que echarle tiempo Plantarlo bien y demás Cuidado cariño Cuidado Y entonces queremos hacer eso Para que quede todo verdito Y aquí ponedos lo más recto posible Porque no sé si lo apreciáis Pero aquí han hecho una montaña Una montaña piscina Que a ver ¿Qué es lo que hay? Pues sí Claro que es lo que hay Pero bueno Yo quería poner por aquí Como unas vigas de madera Como para bajar Y hacer así escaleritas Aquí poner más Y más ¿Cómo se dice? Más tierra Por más hasta que llegue hasta aquí Para que quede aquí A ras de esto Porque es que si no Mira aquí está De esto de globos del agua Que jugamos ayer con los primitos Y eso Porque es que así Da penuria tenerlo así Pero bueno Poco a poco ya se irá haciendo Que es remedio No queda otra Lo que os digo Que no estoy orgullosa Nada de esta parte Pero es la realidad Y hasta que podamos Poneros a ello Y claro Al final nosotros Porque yo sé que hay empresas Que se dedican a eso Pero es dinerito Así que poco a poco Ya se irá haciendo Sabéis como es esto Que cuando hay dinero No hay tiempo Y cuando no hay tiempo Pues eso Que eso Que vamos a bañarnos Que hace mucho calor El Aya es la profesional Del unicornio Ya lo domina Y no se cae nunca Es una campeona Mi vida Bueno ya nos hemos bañado Ahora estamos aquí Tomando algo Y moreneando un poco Y que os digo Que si os ocurre algo De como hacer el jardín Y demás Por supuestísimo Que acepto ideas Y trucos Y cosas Porque la verdad Que no tengo ni idea Y pues eso Que sé que sois muy sabias Y ya sabéis Que compartid de guapas Así que compartid conmigo Vuestra sabiduría Y eso Ahora estamos aquí un ratillo Luego pediré Unas pizzas ricas ricas Que aquí hay una Pizzería Uy está todo mojado Las zapatillas Hace el ruido Hay una pizzería Que se llama Mi pizza De aquí de De Poncerrada Que cada pizza O sea son grandes Porque a mi yo Hay veces que no acabo Ni una entera Y cuestan entre 6 y 7 euros Súper baratito Y es como más Como más caserito O sea el tomate Súper rico casero La masa finita Como a mi me gusta O sea que bueno Baratito Y encima comemos súper bien Así que nada Aquí a gustito Mi amor ¿Y tú qué quieres Contar a las chicas? A ver Tengo un mojito Un mojito Es que claro El otro día Cuando hice mojitos Para los mayores Ella me pidió En este vasito Con los hilos Pequeños de mojito Y limón Y le eché Y le eché Y le eché Y limoncitos Rico, rico Que sí Y estaba saliendo Un poco a pica pica Que me gusta A pica pica Dice Que me gusta Te gusta mi vida Este es el sitio Que os decía Mi pizza Aquí En esta dirección Y el teléfono Por si queréis Pues nada Aquí está Pizza normalita De bacon y queso Y por aquí La carbonara Con nata y champis Que le encanta La florina Estamos aquí ya Uy que se ha quedado Dormidito Se ha quedado Dormidito Que hemos merendado Hola Hemos merendado Hemos jugado Hemos todo Reído mucho Sobre todo Y ahora me da a mí Que vamos a ducharnos ¿Verdad? Que estás loquita Hola Hola Estoy una juerga esta Una juerga Pero bueno Está cansadina Porque como ahora hacemos Que no eche la siesta Pues claro Llega estas horas Y ya está la florina ¿Qué hora es? Claro Son las 7 ya Entonces una duchita Cenar Y a gustito ¿Verdad? A dormir Bueno pues eso Vamos a ducharnos Bueno pues nada Yo dejé a la florina En casa ya durmiendo Con Santi Con papá Y nada Yo me vine Porque he quedado Con una amiga Ahora a las 9 de la noche Bueno Es el rally del Bierzo Aquí Entonces justamente hoy Hacen como el tramo espectáculo Aquí en la propia ciudad Y he quedado aquí Con una amiga Pues eso Para ver aquí un poco Los tramos En las rotondas Un ratillo Ya sabéis que yo Era de aquella En mis tiempos Aparte de ser Comisaria de rallies Yo era fanática De los rallies No me perdían No me perdían Ningún fin de semana Ningún rally Ahí si escucháis Ya por ahí Y eso Y ahora pues como que Ya perdí mi grupito De amigos de los rallies Pero bueno Hoy engañé a Sandra A mi amiga Y ella viene conmigo encantada Así que Pues bueno Si puedo Grabo algo Y luego pues tomaremos Por aquí Por la zona de la Rosaleda Unos pinchitos O algo Y ya está hecho el día Así que ya ha pasado el día Pero bueno Hay que hacer cositas Ya sabéis Sobre todo en verano Que apetece más Que luego en invierno ya Que si manta Y sofá Y esas cosas Pues vale Pero ahora Pues apetece Es que mirad Son las 8 y media de la tarde Y se está súper a gustito Es verdad que me puse vestido Y como vi Que hacía un poquito de aire Ya veis Pues dije Mira por el pantalón No me va a ser que esté aquí Yo viendo los coches Y se me huele el vestido Pero bueno Es calor O sea es aire caliente O sea que bien Que estoy aquí con mi amiga Que le da vergüenza salir Y claro Que decíamos De tomar luego En el bar No Ya estamos aquí tomando La estrella Galicia Que no nos falte Estamos en el coche Aquí la Florina Toda guapa A ver A ver Que dice Que se sabe Atar ella solita A ver A ver Las dos Las dos Juntitas Los dos Juntitos Y ahora ese Guau Espera Espera Que se salió No pasa nada Te esperamos Las dos Espera Te graba así mejor A ver Uy no Que se sale No pasa nada No pasa nada Tú tranquila No Me toques esto Me lo pongo Así Y Oh Guau No mira Campeona Muy bien Ya está Ole Señorita Si 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 A la parte Las manitas Por aquí Por ahí Ole Que bien Mi vida Bueno eso Que obviamente Hoy ya es al día siguiente Y es que el otro día Que vinieron aquí a nuestra casa Mi prima Eva y demás Nos dio una invitación Para ir a Al laberinto este Que está en el lago de Carucedo Que os dije ya Cuando vino El Lucía de la esencia de Lucía Y cuando vino mi familia de Donosti Queríamos haber ido Pero cuando íbamos Estaba cerrado Entonces al final no fuimos Entonces vamos a ir Primero Porque ya va a ser la hora de comer Cuando lleguemos allí Porque allí tardamos un rato en llegar Pues cuando lleguemos Vamos a ir primero A lo de Castreña Que es la fábrica de la cerveza Que han puesto allí Que es pues eso Cerveza que hacen aquí casera Y demás Y de los mil y demás Entonces vamos a ir allí a comer Y luego llegamos al laberinto Así que obviamente Os lo probaré todo Venid con nosotros Bueno que hemos pedido para comer Unas hamburguesas Yo de pollo Santi de ternera al final Y la niña de Unas salchichas así Pero grandes Porque ponía 27 centímetros de salchicha O sea que ojito Se está riendo Es verdad Bueno os lo enseñaré Compararemos con la mano A ver como es de grande Claro Yo cogí la cervecita La más básica Que bueno Que sí que le falta un poco de salero Porque tal Pero luego ya probaré Y Santi que ya tiene poco Una tostada de estas Y luego cambiaremos Pero bueno que es muy rico Así que me ha gustado Y sí que tenía el hidromiel Pero ya tiene 14 grados O sea que eso ya sube de categoría Pero bueno ¿Y tú qué pediste? Igual ¿Cómo que da igual? ¿Tú qué pediste? ¿Un zumito? Guapa Me encanta tu tucorrito Hoy eligió ella la ropa Que va preciosa Bueno por aquí otras cervecitas Aquí seguimos probando Aquí las salchichas para la florina Y por aquí La burger primera Y la burger segunda Madre mía Que pintaza Os estaba hablando yo aquí De una salchicha de 27 centímetros Y al final no la grabé O sea mirad la mano Y sigue por ahí Pues ella estaba tirando Una salchicha entera O sea señorita Estás que lo pedas ¿Eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh mi amor! ¡Qué buena es! Para llegar de postre Como vi que había mojito de cerveza Me lo tuve que pedir Sabéis que yo el mojito Es como las croquetas O sea tengo que probarlo Sí o sí Así que a ver ¡Qué rico! ¡Qué rico! Vale otra cosa Mientras que yo como Mientras que yo tomo el mojito Aquí Santi pidió la hidromiel De 14 grados La he probado yo Eso sabe a vodka O sea está súper fuerte No lo siguiente Madre mía Quería postre Y aquí está su heladito Rico rico ¿eh? Bueno el sitio este ¿Qué deciros? Salimos llenos Y borracheiros no Porque hemos bebido poco Pero claro Si sube la hidromiel esa Que aquí esto debe ser La plantación del lúpulo Que tienen ellos propia Que ¿Qué os digo del sitio este? Que está guay O sea para venir ¡Mamá! ¡Qué cariño! ¡Está ahí! ¡Uy está ahí el coche! Yo soy ya para adelante Pero entonces algo borracheira Sí que estoy Porque entonces ya el coche Bueno Que digo que Que para venir aquí En plan de verlo Aunque sea una vez Yo digo que sí Que es súper recomendable Es verdad que claro Es caro Porque al final las hamburguesas Pues 12 euros Es caro Pero bueno Que para venir una vez Mola O incluso para venir En plan con Pues gente que no es de aquí ¿No? O sea en plan gente Por ejemplo Mi familia de Donosti O mis amigos Los bollos de Asturias Cuando vengan Pues hay que traerlos Eso sí Pero bueno Una vez Que está muy bien Eso es súper recomendable Pero claro También es verdad Que no es tan poco enferrada Que queda Como a 30 kilómetros ¿No? Sí, 15 minutos Sí, bueno Pero se tarda un ratillo Entonces claro Ahora vamos a ir al laberinto Y os seguimos enseñando ¿Vale? A ver Estamos aquí en el laberinto A ver si Claro es que aquí es todo muy igual ¿Eh? Ojo Dijo que teníamos que buscar Un banco Así que a ver Mira aquí hay dos sitios El haya Este lado O este ¿Qué opinas? El ¿De allí? Pues venga Vamos para allí Este se Uy no, este Ahí ya se queda Vamos Flor Corre mi niña Ey Dios Al final aquí tenemos que ir todos juntos ¿Eh? Porque si no Ay, ay, ay El haya Está súper lejos Está súper lejos Hay que buscar la salida No es que está todo lleno de De pinos Hay que buscar la salida Ya nos dijo Que por si nos perdemos Que está el teléfono ahí Para que le llamemos Dice Bueno, creo Me imagino que no Pero por si acá está A punta del teléfono Al final fue el haya La que nos guió hasta aquí Dijo que la primera A la derecha Y hemos encontrado el banco ¿Verdad? Sí Y ahora A ver Para salir Para salir Parece fácil, ¿eh? Pero no es O sea, es que al final Parece que Vas por el mismo sitio Varias veces No sé A ver A ver, a ver A ver por dónde nos mandas Va por la derecha Sí, pero por ahí No se puede pasar Es loca Es loca, dice A ver, a ver Ay Dios Ya nos estamos desviando Ya otra vez Por seguirla ella Y la etiqueta A la derecha Aquí Vale, estamos escuchando ya aquí La música del bar O sea, que sabemos Que estamos cerca de la salida Pero no damos a encontrar La salida Porque son todas Sin, o sea Con árbol al fondo ¿Verdad sin salida? Ay Dios Ay, por ahí Corre, corre ¡Mamá! ¡Corre, corre, corre! ¡Estamos perdiendo! Nos estamos perdiendo, dice Mira aquí Qué largo es esto Madre mía Pero Elaya Sin mí no vayas, cariño Tira, tira para ahí ¡Ah! ¡Qué susto! Tira para ahí Que para ahí no, eh Tira Ya, la salida Bien, campeón Bueno, lo has conseguido ¡Uh! Vamos, venga, sal Ole Por lo bien que lo hemos hecho Cervecita en jarra congelada Ole Bueno, y aquí para rematar el día A la piscinita ¿Verdad que sí? ¿Eh? Que nada Que ahora vamos a disfrutar Simplemente pasaba por aquí ya Para despedir el día Así que si habéis llegado hasta aquí Darle mucho Amor ¡La buena! Que espero que estéis todos y todos bien Que un besazo Muy grande Que os quiero mucho Dilo Y a ti Que os quiero mucho Y hasta el siguiente vídeo ¡Chao! ¡Di chao! ¡Chao! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos!